Pasame la cámara que te filmo yo, boludo. Yo creo que estabas tirando acá, a ver cómo es. Qué feo que sos, eh. Sí, ya lo sé. No, boludo, acá estabas tirando. ¿Estás filmando esto? Sí, estás filmando. Pará, vamos a recrear la... No, ya sé yo. Ahora no. No la voy a hacer, no me quiero joder, yo también. Dale, boludo. Si igual no salís para nada. Por lo que hiciste nadie tampoco salís para nada, es joder. Es verdad, boludo. Pero por lo menos no se lastima. Ya. No es necesario, boludo. Es verdad, eh. Mi mejor partido y termino en el cenario del vestuario. Y quedó la marca, porque creo que dejaste un hueco, boludo. Porque... ¿Qué vas a filmar así todo el tiempo?